La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Aprovechemos este canto para pedir perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Tú que iluminas a los extraviados con la luz de Tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuanto nos llamamos cristianos, imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la lectura de la misa. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte. Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte. Para que lo saques y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bienalimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y dehuellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan, el Señor no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con su herida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados A lo largo de la historia de Israel Muchos han subestimado a Dios Y creen que Dios no se atreve Y si, lo ha hecho Capaz de entregar el pueblo de Israel a un pueblo pagano Para que se purifique y para que entienda Para que aprendan a ser fieles Pero hoy tanto el Salmo como la lectura nos habla ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? El que plantó el oído no va a oír El que formó el ojo no va a ver A veces nosotros somos tan ingenuos Que creemos Que Dios no nos oye Que Dios no nos mira Que Dios no se da cuenta de nuestras cosas malas Y cuánto le duele a Dios Pero lo que más le duele a Dios A veces quizás no es ni lo que hacemos Sino nuestra insensatez Mucha gente se presume En sus oraciones En sus ofrendas Pero realmente Subestiman a Dios Yo siempre lo he dicho Y en alguna misa lo he dicho aquí Por la salud de Pepe González Cien pesos Como si eso fuera Dios Si por mi fuera no existieran los estipendios Porque son una ofensa a Dios Si yo quiero la salud Tengo que hacer una ofrenda completa a Dios No solo con lo que doy al templo Sino con mis conductas Esa sería la mayor ofrenda Por eso también nos dice Cristo Si estás enojado con tu hermano Y vas a colocar la ofrenda en el altar Detente, ve y perdónate Reconcíliate Pero no, no somos capaces A veces los rencores que hay en nuestro corazón Los resentimientos Son más grandes que la fe para algunos Y hoy el Señor nos invita Realmente a ser sensatos delante de Él A saber que Él sabe todo lo que somos Que Él se da cuenta de todo lo que hacemos Y como lo dice otra cita bíblica Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados El Señor lo sabe Por eso queridos hermanos La lección de hoy Es hacer sensatos Delante de Dios A que si voy a darle una ofrenda al Señor Esa ofrenda tenga coherencia con mi vida personal Hay gente que en algunas partes del mundo Dan grandes donaciones a la iglesia Pero son dueños de mafias De empresas oscuras De trata de blancas ¿Eso de qué sirve? Eso es más bien una ofensa a Dios Los verdaderos israelitas Para darle una ofrenda a Dios Era lo más puro Se encargaban de criar la ovejita Más limpia y más pura Para llevársela a Dios Hoy empezando por los billetes Que echan en misa El más cochino El más escupido El más sucio El más roto Lo que no le reciben en los bancos Pues no Tanto lo que damos Como lo que hacemos Debemos convertirlo en ofrenda al Señor Ser sensatos delante de Dios Ser honestos delante de Dios Ser coherentes delante de Dios Oremos hermanos Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por las redes sociales Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las personas que participan En el Rosario en vivo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz en Jerusalén, Venezuela Y el mundo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Salvatores y Aceta Elena Ramona Pérez Viuda de Mora La señora Inés de Monterrey Que también están en seguro Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los fieles difuntos Crispín Escalante El padre Stephen Hartley Manuel Rondón Carlos Hernández Chiquinquirá del Rosario Ramírez Avellano Sexto día novena Graciela Garzón Viuda de Suárez Octavo día de la novena Caria Caterín Guerrero Serpa Bautista Guerrero Roa Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor José Julián Segurola La hermana Chuchú La hermana Amelia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor En silencio Hagan su propia oración Padre bueno y amoroso Atiende las plegarias Que te dirigimos Tú que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Religiosas Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y jóvenes Santos Señor Danos Niños y jóvenes Santos Señor Aumenta mi fe Señor Aumenta mi fe Pueden sentarse Presidentemos el pan Y el vino Te presentamos Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la sensatez de nosotros para con Dios, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas que tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor... ¡Hosanna en el cielo! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado también mi padre, abuelos y abuelas admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María Reina del Amor San José, los apóstoles y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Recemos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédeles la paz la unidad, la salud el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté con ustedes y pueden darse la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes invitados a esta santa misa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar abrazada que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por él por todos los sacerdotes católicos lo más grande lo más sublime lo más grande lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía 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 Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu presencia siempre viva. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Gracias San José, gracias. Oremos. Te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado es la fiesta de la Virgen del Carmen, una devoción grandísima. Algunos dicen que sobrepasa la fiesta de la Guadalupe, porque en cada rincón del mundo se celebra la Virgen del Carmen. Es la misma Virgen María, a ella nos encomendamos. Aquí todavía quedan algunos escapularios que están muy bonitos. Ojalá puedan adquirirlos y que se los imponga un sacerdote católico. Cada año renovamos ese compromiso y esa promesa y lo pone un sacerdote católico. Lo bendice un sacerdote católico. Luego, allá en Monterrey, la iglesia que empezó a construir Monseñor Méndez Moncada, que yo ya la he ido levantando, hemos hecho obras, pues se organizó una segunda rifa para el 19 de noviembre. Se piensa trabajar para el estacionamiento, el columbario, el friso de las primeras paredes. La iglesia está quedando hermosa, ya se hizo el atrio. Muchos de ustedes conocieron y quisieron a Monseñor Méndez Moncada y saben que ese era uno de sus grandes sueños, la iglesia de Monterrey de la Madre María de San José. Aquí vamos a dejar cinco numeritos porque los talonarios se hicieron de cinco números. Y ya trajimos uno para acá. Ustedes pueden colaborar. Vale cada boleto 20 dólares. El premio será de 3 mil dólares primer premio. 500 dólares el segundo y tercer premio 500 dólares. Y con esto, seguir haciendo estos trabajos, la iglesia está quedando muy hermosa. Pueden ir a conocerla los domingos a las 9 y media de la mañana, a las 11 de la mañana o a las 5 y media de la tarde. ¿Dónde queda? Donde están los edificios de Monterrey por el Club Demócrata de La Guayana. El Señor quede con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. Amén. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de la Madre María de Jerusalén. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.